El IBEX 35 baja este jueves en una sesión que ha vuelto a estar marcada por los resultados empresariales y los datos macro. A nivel nacional, Bank Inter ha ganado 731 millones de euros hasta septiembre, un 6,8% más. En Europa, el lujo ha estado en la mira con las cifras de Kering y Hermes, mientras que ha anunciado sus resultados Barclays, que mejora su beneficio un 23% en el tercer trimestre, por encima de las expectativas. Tesla, que dio a conocer sus cuentas anoche, se dispara en Wall Street después de sorprender al alza con su beneficio trimestral. También ha sido noticia Roby tras anunciar que ya no venderá su negocio de fabricación a terceros. En el plano macro, en esta sesión, se han conocido los PMI Manufacturas y Servicios Preliminares de octubre, donde la eurozona sigue un poco atascada y la actividad se contrae por la menor demanda. Al otro lado del Atlántico han destacado los datos de paro semanal y las ventas de viviendas nuevas de septiembre. Mientras tanto, todo el mundo está pendiente de la evolución de las encuestas de cara a las elecciones de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre, para las que Donald Trump se perfila como favorito.